Para ir adelantando un poco la tarea que se está realizando, mucha gente. La imagen que estamos viendo a la izquierda de la pantalla es el móvil de Emanuel Ratoeira, que está llevando adelante el acompañamiento, el traslado, obviamente, del féretro de Huguito Flores hasta la llegada a Uituzengó, a la zona oeste del Gran Buenos Aires, que es de donde era su familia, no solamente sus padres, sino también sus hijos. A la derecha lo que están observando son, fíjate, 100% Guaracha, vos sabés que me llamó la atención, porque quizás uno no conocía tanto de este género musical, la cantidad de chicos jóvenes que son fanáticos de Huguito Flores. Sí, tremendo. Recién te hacía la presentación, Facu, querido, buen día. Estás ahí, Eny, tú sabés. Buenos días. Y preguntarte, y para la introducción, ¿lo has presentado vos, Huguito Flores, acá en Crónica, digo bien o estoy equivocado? Sí, ¿cómo andás? Fede, Ana, muy buenos días. ¿Cómo andás, Facu? No, no, no lo he presentado, pero yo soy cumbiero de alma de toda la vida. Pero sí, nosotros hacíamos el programa Vamos a Pasarla Bien, por la pantalla de Crónica, los sábados a la tarde, donde se presentaban los cumbieros, y venían muchos grupos de las provincias. Un día cayeron Huguito Flores con el súper, así se llamaba el grupo en ese momento, porque el grupo atravesó por varios nombres, y ahí sí tuve la posibilidad de conocerlo, de hablar con él. Me encontré con un ser humano, pero una calidez, recuerdo que nos pusimos a hablar un montón, yo le preguntaba, ¿les convenía a ellos venir a Buenos Aires, presentarse en Crónica, y de acá se iban, y se iban con la agenda cargada, porque los llamaba todo el mundo para presentaciones, para festivales, ¿sí? Nosotros estamos acá en Villa Udaondo, este club, donde lo van a velar a Huguito Flores, miren la cantidad de gente que ya hay desde anoche, ¿sí? Esperando para poder entrar. Una especie de vigilia, Facu. Chicos grandes. Una vigilia, vos fijate la fila enorme que hay, el cuerpo de Huguito no ha llegado todavía, se cree que en una hora o dos puede llegar, no se sabe si va a pasar por la cochería, o si va a llegar hasta este lugar. Mirá el ritmo que tiene este. A ver el ritmo que tiene. No, sí, estaba mirando eso. Mirá el enano ese bailando, es un fenómeno. Muy bien. Bueno, les cuento, este club donde lo velan a Huguito Flores, no es casualidad que lo velen en esta cancha, ¿sí? ¿Por? Acá este club era un descampado, hace más de 30 años, no hace muchos años, y acá venía Huguito Flores a cantar, a tocar la guitarra con el dueño de quien era la propiedad, gente del folclore. Huguito Flores comenzó con el folclore, como muchos cumbieros, sobre todo en Santiago del Estero, imaginemos. Y entonces se encontraban acá. El club fue creciendo, el barrio también, y dicen que Huguito nunca dejó de venir. A pesar de la fama, hasta hace muy poco venía, comía asados, cada vez que pasaba por Buenos Aires venía aquí a saludar a sus familiares, a sus amigos, a toda la gente. Y ahí se entiende. Huguito que empezó a generar esto del fútbol en el barrio para que los chicos vayan a entrenarse, para que tuvieran un lugar de recreación. Tuvo mucho que ver con esto. Los clubes te sacan de la calle. Claro, bueno, Huguito sabía de esto. No hay nada más sano que los clubes. Y por eso el fanático del fútbol, hincha de River, sabía esto, entonces empezó a ayudar a generarse este club. Huguito, es uno de, podemos decir, uno de los fundadores del club y del barrio. Por eso lo quieren tanto, sus vecinos, la gente que está por ahí. Se nota el cariño. Mirá la hora que ves, ya hay una cola de gente esperándolo. Esa alegría, ¿no, Facu? Bailando, celebrando. Sí, todos bailando. Bueno, hay mucha gente llorando, mucha gente emocionada también, pero es esa lágrima confusa, ¿viste? Entre la emoción, entre el llanto, entre la felicidad. Porque si hay algo que transmiten estos cantantes populares es felicidad, ¿sí? Por eso sus letras hablan de amor, hablan de cosas lindas. Porque entre tantos problemas que tienen la gente, los sectores populares, ¿no? La música, la cumbia, es un espacio de alegría, es un espacio de encuentro, es un espacio de olvidarte de todas las cosas que pasan y de bailar, de disfrutar así como esta gente. Mirá, vení, ¿cómo te llamás? ¡Era mi vida! ¡Era mi vida! Ahora sí me fue, mi petizo. Me duele el alma. Era todo para mí. A ver, vengan, chicas, ¿de dónde son ustedes? Marcos Paz. Marcos Paz, ¿a qué la llegaron? Estamos de Marcos Paz a despedido de Huito Flores. ¿A qué la llegaron? ¿Cómo? ¿A qué la llegaron? Tipo 8 de la mañana, salimos a las 4 de la mañana. Salimos a las 4 de la mañana. De acá estamos, para despedir. ¿Dónde son, amigo? De Glauza, la Sur. De las 12, de las 11 de la mañana estamos acá, hasta hoy. ¿11 de la mañana de ayer? Sí, de ayer, de la noche, hermano. De ayer a la noche, a hoy a la mañana. Recuerdo para Huito. Sí, una buena esencia de barrio. Nunca se olvidó. Y ese que estaba en la fama, nunca se olvidó. Eso se volvís. Que una banda se olvida, pero él no se olvidó nunca. Siempre volvía acá al barrio, ¿no? Tienes ese barrio, algo como Patrimonio Nacional, ¿es así? Ustedes saben, están escuchando acá la Guaracha de fondo. Ana, ¿te acordás que un día hablábamos de la Guaracha? ¿Sabés que sí? De lo que significa la Guaracha. ¿Te acordás de eso? ¿Sabés que sí, sabés que sí, Facu? Vos nos hablabas de la Guaracha y la verdad es que nosotros desconocíamos. Para mí era, digamos, un ritmo, una música más cercana a lo que era la cumbia, o por lo menos la identificaba de esa manera. No solamente eso también. Mirá, quiero que nos... Esto que estamos viendo en pantalla es la despedida. Ojalá, ojalá que sea en los términos que Udito Flores se lo merece, que no haya enfrentamientos, que no haya ningún tipo de enojos. Que sea toda alegría, baile. Que sea baile, alegría y que todos nos podamos ir a casa con una despedida de la manera que se lo merece. A la derecha de la pantalla, lo que ustedes están viendo, ¿saben quién es? Es a Udito Flores, pero acá en Crónica. El programa que producía Facu. Estaba contando Facu, porque si bien Facu, a ver, en los términos de no lo presentó porque no estaba conduciendo o no estaba al aire del programa en ese momento, pero sí era el productor, estaba en parte de lo que era la producción y el contacto más directo quizás incluso con los representantes, con el músico, con acompañarlo, con acomodarlo de alguna manera también al estudio para que hagan el despliegue correspondiente, porque no es tan sencillo traer una banda musical a un canal de televisión. El audio que estamos escuchando es del momento en el que tocó en Crónica, chicos. No, el Jusengo estamos escuchando. Jusengo, hacen por aquí está. Ah, bien. Ahora sí. Bien. Va. Este es Udito Flores acá mientras estaba tocando en Crónica. Creo que vino un par de veces, de hecho. Ahí está. Si quieres lo escuchamos un minutito nada más. Mándale, dile, mándale. Sí, por supuesto. Bueno. Udito Flores. Da sed, ¿eh? Son las ocho y media de la mañana, ¿no? Hombre, mate, por eso. El original, papá. Claro, es mientras era parte del original, de la primer banda, de la banda. El Quinteto. Esa es la conocida que tuvo y después se termina separando y se hace solita. Claro, el Quinteto. Luego viene, decide ir a la banda, volver a Santiago del Estero, donde empieza a trabajar con su banda, pero necesita cambiarlo de nombre. Entonces se pone el Super Quinteto. Por eso es conocido como el Super, porque tiempo más tarde, cuando empieza como solista en 2017, se lo reconoce como el Super Udito Flores. A ver, ponemos un minutito el Udito acá en Crónica, que fue uno de los... Porque también hay que recordarlo así, ¿no? De la mejor manera. Hay que recordarlo. Tenés razón. Para mí, perdón, pero es una interpretación nada más. Yo creo que esta tristeza seguramente de no poder tenerlo más, de no tener ese contacto, obviamente, es extremadamente doloroso, pero yo creo que, de hecho, la manera en la que hay que recordarlo es esta, ¿no? Con su música, con su obra, porque estamos hablando de un contautor, estamos hablando de una persona que llevaba adelante. Yo no sé si alguna vez ustedes escucharon sus letras, pero eran poesía realmente, eran historias de vida. Muchas de las personas que son fanáticas de Udito Flores, lo que cuenta Facu, ¿sabés qué es? Que esas historias que él contaba en sus canciones son historias de su vida. Son esas cosas que te pasan, que sufrís un engaño, un desamor, que te separás, que el gran amor de tu vida termina siendo inalcanzable, que se rompe una pareja. Bueno, cuestiones como estas, ¿no? Las más terrenales. Cotidiales. Exacto. Historias mínimas, ¿no? Sí, total. Que llegan al arte. El arte es manifestación artística, es manifestación social de lo que está pasando y, por supuesto, la alegría, la emoción, el amor, ¿no? Lo importante que es el amor en nuestras vidas. Por eso tantas canciones, por eso gran parte del arte está dedicado al amor. Y esto que hablamos, si me dejás introducir un poquito lo que es la huaracha. Sí, obvio. Ahora te voy a decir. La cumbia, bueno, pero la cumbia es un ritmo colombiano, ¿no? Sí. Y al bajar desde Colombia, al ir mezclándose con el folclore local en las distintas regiones, generó que en Argentina, donde fue muy acuñado el ritmo, generó diferentes tipos de cumbia. Cumbia norteña, cumbia santafesina, la cumbia cordobesa, que es el cuarteto, ¿sí? La cumbia urbana, la cumbia llena. Me decían que el huaracho es muy escuchado también en Paraguay. Yo no me la reconozco. Sí, la huaracha. Es un ritmo más, tiene un tiempo más adelante. Como más alegre, podemos decir. Claro. Sí, es un poquito más rápido. El guiro, lo que es el viero, lo que le dicen comúnmente al rayador, es muy importante. Va al frente. Va a estar bien al frente. Tiene ese ritmito, ¿viste? Más para adelante. Es más difícil de bailar. Son 8.42 de la mañana, mirá, es una fiesta. Siempre. Sí. Bueno, está cantando el... Huguito es mi vida, es mi vida. Es... ¿Cómo seguir ahora? ¿Cómo se sigue? Hay algunos a los que va a haber casi... Sufriendo. Sufriendo. Se lo despide con alegría también. ¿Sí? Él quiso así, siempre quiso así. Sí, por supuesto. Hablamos un poquito con la familia también. Pero bueno, hay que decir también, este club, este equipo... Ah, bueno, ya vamos a estar con el móvil. Vamos con mensajes. Vamos con mensajes de la gente. Vamos con la gente, claro. Las fotos con Huguito, Javi. Así es, hay cataratas de mensajes, así como vemos en el móvil a la gente festejando. Sí. Lo mismo pasa acá en el WhatsApp, por ejemplo. Acá tenemos que en paz descanses, Huguito Flores, tu seguidor. Acá nos mandan fotos, por supuesto, con Huguito. Tenemos un montón de mensajes. ¿Qué más? Acá, este, esto fue Garza. Bueno, ahí nos muestran... Que nos cuenten de dónde son, que nos pongan el nombre y de dónde son, aunque sea para poder conocer algo de su historia, ¿no? De las personas que nos están escribiendo. Acá, del mismo Santiago del Estero, obviamente, de las Termas de Santiago. También nos mandan una foto. Acá nos dicen, lo vamos a extrañar, pero su música va a estar siempre... Las Termas de Riondo, sí. Sí. Exactamente. Y muchos agradeciendo también la Crónica TV por estar acompañando a El Amor por Huguito Flores en todo el país. Soy Moni de La Fe, Crónica, gracias por acompañar a un grande como Huguito Aguante, la Guaracha Aguante, Huguito. Acá tenemos también... ¿Sabés qué pasó anoche cuando venía la caravana para acá? ¿Qué? La gente de los pueblos empezó a salir a la ruta para ver si lo veían. Nos mandaban videos de Garza, por ejemplo, que estuvo a unos pocos kilómetros de donde tuvo el accidente. Sí, exactamente. La gente se agolpó en la ruta para ver si lo veía pasar, para despedirlo, para dar el ritmo a Dios. Y ya hicieron un altar, ¿no? En el lugar en donde... Con los restos de la camioneta. Sí. Lamentablemente, él pierde la vida en este siniestro vial. Ya hicieron un altar. Creo que había algunos restos del vehículo, de su automóvil. Con lo que quedó ahí. Exactamente. Y ya había rosarios, había, bueno, cintas, obviamente rojas y todo ese tipo de cosas. Y tener en cuenta también, ¿no?, lo que es la historia trágica de muchísimos músicos en la Argentina, que han fallecido. Yo pensaba o interpretaba esto. Él ahora, a fin de año, iba a ser... Si tenemos más mensajes, vamos con la gente. Sí, un montón. La verdad es que me encanta tener contacto con todos nuestros televidentes. Me parece súper importante que ellos sean parte también de la despedida. Él se iba a coronar acá en la provincia de Buenos Aires. Iba a ser un gran rex. Exactamente. Con lo que eso significa. El 12 de diciembre ya lo tenía. Y hay algo, bueno, perdón que vuelva al conflicto. Sí. Hay algo acá conflictivo porque no están devolviendo las entradas. El recital quedó en stand-by. Están viendo si se hace igual con sus músicos como homenaje. Esto lo va a decidir la familia. Nos dejó muy bien en claro Ovejero su manager. Pero la idea de la banda y del resto del grupo es continuar con este recital como homenaje ya para el 12 de diciembre. Bueno, hay que ver qué sucede, qué deciden los hijos y qué termina sucediendo con esto, ¿no? Bien, vamos con Facu nuevamente que está trabajando en vivo y en directo. Está ubicado en la zona de Villa Udaondo. Facu, te perdimos y nos estabas contando un poco de la música y también me estabas contando, no se estabas contando, mejor dicho, qué es lo que va a pasar ahora en unos minutitos de más cuando comience la despedida. Bueno, déjenme contarles un poco cómo va a ser la movida. Toda esta gente que ustedes están viendo, por supuesto la fila se está agrandando a cada rato. Pero acá está el ingreso, está cerrado todavía el club. Les voy a contar cómo va a ser porque seguramente mucha gente va a venir. Alguien fuera de la organización, así como en off, me dijo, mirá, 30, 40 lucas de personas, ponele que hoy vengan, ¿sí? 30.000, 40.000 personas. Acá hay una cancha, así es, sí. Perdón, perdón por el léxico, pero sí, 30.000, 40.000 personas. Y van a entrar por acá, van a pasar una cancha, acá hay una canchita, justamente la que estamos hablando. Es una linda canchita, esto era un potrero, ahora es una cancha de césped sintético. Y van a llegar hasta un bufet donde adentro del bufet va a estar el cuerpo de Huguito Flores y ahí va a tener la posibilidad de, adentro van a estar los familiares, adentro del bufet, y toda la gente va a pasar como por afuera, ¿sí? Lo van a ver el cuerpo a través de las ventanas. Tiene ventanas grandes, entonces la gente va a poder ver el cuerpo y a los familiares a través de los ventanales. Esto va a ser, bueno, cuando empiece a llegar el cuerpo, todavía no está definida la hora, no han llegado los familiares tampoco, hay gente, por supuesto, ha llegado, conocidos, de la organización también, pero no ha llegado la familia más íntima, los hermanos. Chicas, ¿de dónde son ustedes? De González Catán. De González Catán, ¿a qué hora llegaron? Anoche, a las 10 de la noche. ¿Pasaron toda la noche acá? Toda la noche acá. ¿Qué te cambió, Huito? ¿Qué te acordás de Huito Flores que te haya cambiado, que te haya tocado en algún punto? El mejor, el número uno de la música es un grosso, lo vamos a recordar siempre. Gracias. ¿De dónde son, muchachos? Parque Roma, un saludo para los pies, Parque Roma. ¡Huito Flores, por siempre! Sí, decime. No, vi vos querés con sillas, hay gente que pasó la noche ahí, acamparon. Mucha familia. Sí, gente que llegó para estar cómoda, sabiendo que la espera va a ser larga, porque aún el cuerpo no ha llegado. ¿Te trajiste la silla vos? ¿Te trajiste la silla? Sí, 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 sí. ¿A qué hora viniste? A las 6 de la mañana. ¿De dónde venís? De acá, soy vecina, de acá a Tres Cuadras. ¿Pero querés estar cerca de poder entrar? Sí, sí, sí. ¿Quién era Huito Flores? Contame, describímelo. Ay, mira, era una gran persona. Tenía una humildad, re humilde, un buen vecino. Yo no tengo palabras para él, porque está muy, muy triste por la pérdida de él. Nosotros teníamos, tenemos un comedor donde cocinamos una vez por semana y él nos hizo un, ¿cómo es? Él nos ayudaba. Sí, nos ayudó acá en la Sociedad de Fomento para 300 personas, nos tocó gratis y nosotros vendíamos las entradas y con eso conseguimos para festejar el Día del Niño acá en el merendero. ¡Qué gran testimonio, Faco! Eso lo que... Eso lo que... Eso... ¡Qué gran testimonio, Faco! Lo contó ser el representante. ¡Qué gran testimonio! Y había también una persona que tenía una bandera que decía gracias, Huito Flores, por habernos ayudado. En un comedor infantil en donde seguramente él llevaba adelante este tipo de acompañamientos, de aportes, no sé si económicos o donaciones o cuestiones como esta. Bueno, que sea alegría, ¿no? Que no pase para el otro lado esta alegría. Esa bandera tiene años, ¿no? Tiene recitales, ¿no? Sí, muchos. ¿Por cuántos lugares lo seguiste? Por un montón de lados lo seguimos. Esa bandera, sí, tendrá recitales, ¿no? A ver, vení que te ayudo. Acá, bancando los trapos, se entró en el otro lado. Ahí está. ¿Eh? ¿Qué en el hoguito? ¿A dónde te tocó a vos? ¿Cómo te llegó? El corazón, el corazón lo tocó. Es un ídolo. Nos seguimos por todos lados siempre. ¿Te acordás de algún día con él? Esta semana estábamos planeando todo con los pies de Pontevedra. Lo íbamos a ver al patio. El domingo, el domingo íbamos a ir al patio. El patio de Sontegueño. Sí. Hoy tenía que estar en el patio y el domingo íbamos a ir al patio con todos los chicos. Claro, porque tenía preparado 26 shows. Claro. Tenía, lo íbamos a ir a todos lados. Arrancaba, entonces se pasa ayer. Al patio y a acá. Te vi con la familia. ¿Tu hijo es el que baila? Sí, mi hijo. Este ya lleva la guaracha de la cuña, ¿no? Sí. Mirá, ahí está el enano. Ahí está, mirá. Este es el que bailaba. Un saludo a mi hijo Rodrigo, de parte de toda la familia de Infrán. ¿Dónde está Rodrigo? En Buenos Aires, está acá en José C. Paz. ¿Y ustedes dónde son? De José C. Paz somos nosotros. Venimos a despedir. Saludo para la familia de Infrán. José C. Palama, saludo para mi mamá. ¿Por qué vinieron? A ver, contame por qué viniste. Porque lo venimos a despedir. Sí, vinimos a despedir. Lo íbamos a ver en el 21 en el Fiador y no lo pudimos ver. Lo venimos a despedir acá, de parte de toda la familia de Infrán. Somos todos guarachos. Se emociona, mirá. Saludo para mi hijo. ¿Cuál es la canción que más le gusta? Que no pudieron venir. ¿Qué canción te llega? ¿Cuál es la que más te gusta? Todas. Todas. Porque somos la familia de Infrán, todas re guaracheras. Y así vamos. ¿Guaracheras? ¿Ustedes son de Santiago también? No. Somos paraguayos. Bueno, gracias. De Paraguay. Mirá, Ana, vos que decías que se escucha guaracheras. ¿Cómo tenías el dato? Para toda la zona sur. Saludos para toda la zona sur. ¡Bien, amigo! Guarachero. ¿Cómo andamos, muchachos? ¿Todo bien? ¿De dónde viniste? Yo soy de Garín. Siempre estuve en contacto con Ubito. Hacemos festivales en el Fiador de José Cepaz, donde tenía que estar el día de la primavera. ¿Hoy lo esperaban ustedes? Hoy lo esperamos. Anoche queríamos verlo en Garín, en el barrio Nosotros. Organizamos, organizo baile. Tengo un programa de radio. Siempre damos contacto a través de WhatsApp. La verdad que es una pérdida muy triste, que a nosotros nos promovió muchísimo. Siempre estábamos en contacto, estábamos muy contentos. Hace poquito estuvimos hablando por WhatsApp. Tenía muchos proyectos, muchos proyectos a nivel país. ¿Hablando con Ubito? ¿Hablabas con Ubito? ¿Hablabas con Ubito? ¿Entendís mal, Fato? ¿Con Ubito, no? ¿Hablabas con él? Hablaba con él. ¡Oh, mirá! Estuvimos siempre siguiendo a través de las redes sociales. Esto tenía, chicos. Hemos programado un festival en el mes de diciembre, 12 de diciembre. Habló personalmente con Escalada, otro organizador del Fiador. Y, bueno, quedó todo de la nada. La verdad que estamos tristes por esta noticia. Y, nada, vamos a despedir de la mejor manera. Bueno, hay que decir... Gracias, muchachos. Hay que decir que el cuerpo ya fue despedido ayer en la banda, pero está llegando a Buenos Aires para ser despedido aquí por el público de acá, de la zona, de la región. ¿La conocen a la familia de Ubito Flores, Facu? La gente, digo, eso es un barrio, es la zona de Ituzangó. Una mujer con la que hablabas dijo, yo soy vecina, vivo acá a tres cuadras. ¿Conocen a la familia de Ubito Flores? Me imagino que sí, porque deben vivir todos ahí cerquita. La gente que es de acá, siempre se me pega uno, siempre tengo uno de estos. Un saludo para mi vieja, para mi viejo y para el viejo de Parque Roma. Ya está, ahí está. ¿Sabés que sería bueno, Facu, preguntarle? Te siguen más que el 5 de Francia, Messi. Claro, así, dos líneas de cuatro bien pegadas te pusieron ahí. El partido de Cañuelas. ¿De dónde? El partido de Cañuelas. Mirá que viejecito que hizo. ¿Por qué? ¿Por qué viste? Sí, somos fanáticos de Ubito. Claro. Te trajiste la familia. Sí, sí, sí. Un saludo para mis hijos que no pudieron venir, camelón, nada. ¿Por qué sos fanático de Ubito? Viste que uno es fanático de alguien por algo, por determinada cosa. ¿Qué te llamaba? Familia del Norte. Ya, familia del Norte y bueno, seguidores. Guarachero. Los viejos, ¿sí? Suena la guaracha acá, se escucha también todavía. Saludos para todos los de Máximo Paz. Máximo Paz. ¿Vos sabés que los fanatismos no se explican, chicos, no? De todos lados. Los fanatismos no se explican. Yo siempre de esto en particular lo hablo, lo hablo con mi hija, con Lara, que es fanática. Bueno, siempre se ríe Facu porque dice que la menciono un montón a mi hija. Pero ella es fanática de muchos grupos musicales. Y yo por ahí no lo entiendo esto de estar tres días haciendo fila y comprando las entradas. Cuestiones que para mí... ¿Cuál de las dos? No, la más grande, la más chiquita tiene tres. Pero de nombrar a la que le encanta. Lara, Lara, Lara. La conoce todo el público, chicos, ya. Aparte ya le va a encantar que la... Sí, por eso, por eso, por eso, mami. Porque la mamá la nombre continuamente en la tele, ¿no? Qué lindo, mami. Es más orgullosa. Y no se explican, yo creo que este tipo de fanatismo, no se explican. Bueno, tenemos... Uno lo hace lo impensado. Fanatismo por un equipo de fútbol. Lo mismo, bueno, vos cantos fanáticas. Están las Swifters, las fanatas de Taylor Swift. Acampando hace tres meses. Acampando en la cancha de River hace tres meses. Exactamente. Tres meses. Tienen relación ya con los hinchas de River. Chicas, viene un partido, por favor, córranse al costado. Pero es tan... Las sacan, las ponen, las sacan, las pones a la primera asesina. Bueno, hicieron cánticos que a veces pasa la barra y les tocan los bombos para ayudarlas a cantar los cánticos. No, no es genial. O sea, se hizo una relación ya con estas chicas. Y sí, la pasión, el idolatismo, no se entiende, no se va a comprender. No, para nada. No, para nada. El que no lo siente me parece que no puede comprenderlo. Esto era lo que quería mencionar. Y ¿sabés qué quiero mencionar también, Facu? Que muchas oportunidades sin que el artista por ahí esté presente, digamos, en cuerpo, esté presente compartiendo, no sé, una mesa familiar con nosotros, una fiesta con nosotros. Yo creo que hay músicos que son músicos de esos momentos, que nos representan a esos momentos. No sé, una fiesta de fin de año, un 31. Gilda, Rodrigo, son personas que quizás con su música están acompañándonos en esos momentos. Entonces, vos escuchás una canción de Gilda o escuchás una canción de Rodrigo y automáticamente te acordás del cumpleaños de 15, de tu hija, del casamiento de esos amigos tuyos íntimos, de esa fiesta de fin de año que fue la última que pasaste con tu viejo o con tu vieja. Me parece que también están presentes de esa manera, que la música representa eso en nosotros. Pacu. Se transporta. Total, total, esa es la palabra. Se lleva a tal lugar. Es como, ¿viste con esos colores que te llevan a determinado momento? Que vos solo le sabes, ah, mirá, me acuerdo. Bueno, la música tiene eso, ¿no? Tiene que te lleva a tal lado, que te hace acordar de una persona, que conociste de tu familia. La música son momentos. Uno cuando escucha música vive momentos. Sabés que sí, Pacu. Mirá, hay algo que quiero marcar, esto ya es una cuestión más técnica. Sí, escúchame. Es como se baila la huaracha. Pacu, cerrame con eso, porque la tengo ya, Nati Ponce de León. Hacemos una pequeña pausita y en un minutito nada más estamos con vos, pero por favor cerrame con eso que nos querías decir. No, que es más difícil bailar la huaracha porque el ritmo es más acelerado. En la cumbre hay que seguir el bajo, que es... Lo de Medina es impresionante. No, no, no. Lo de Medina es impresionante. Te enseña cómo hacer un llave, un recto y un cross y te enseña a bailar la huaracha. Sos completísimo, Medina.